El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro El carnaval se baila con todo y pa' adentro Tratán, que te cojo, Tratán, que te cojo, Tratán Mi compadre López, Óscar Fuentes, Paco Jardín Edilbert Pallete y Roto y Moncada Chupa, chupa Entonces yo gato, escucho del ratón Pa' mí no me coge gas mi coladrón Entonces yo gato, escucho del ratón Pa' mí no me coge gas mi coladrón Déjame quieto, pa' que te cojo Maricela, cuando el cuento Y esto va, para todos los alcaldes de la copa Oiga, ahí debajo, oiga, ahí debajo, nada menos Y el popular Johnny Gutiérrez Llegame en el pago, oiga, ahí debajo, el tiempo Y esto va, para todos los alcaldes de la copa Y esto va, para todos los alcaldes de la copa Oiga, ahí debajo, el rato Y esto va, para todos los alcaldes de la copa Llegame en el pago, rato Déjame quieto, rato Llegame en el pago, 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 rato Casi se queda por fuera, bajo, con esto baila hasta un lecho. En toda la cuadra, Puro Cartagena. 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 ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Te invito a mis amigos! ¡Te engaño a Parrandia! ¡Te engaño a Parrandia! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Oye, que me entregas! ¡Que haces el pendejo! ¡No me quieres el trago! ¡Que haces el pendejo! ¡Que haces el pendejo! ¡Párate carajo! ¡Que haces el pendejo! ¡Que haces el pendejo! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Que lo compraré! ¡Que lo compraré! ¡Que lo compraré! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Échame el trago! ¡Desmenuviar! ¡Güeyhhhh! ¡No tiene trago! ¡Échame la maitona! ¡Seg like el Tadona! ¡Échame el trago! ¡Eséchame el trago! ¡¡Yo vengo luego luego aqui! Oye el reggaetón Que vas a ver tú de eso Pela Victor Si vieron lo que estoy intentando Pero si vieron lo que estoy intentando Ajáñate, ¿qué es lo que piensas? Que no me gusta trabajar Que no me gusta trabajar Que no me gusta trabajar Oye, ñato rojo, ¿qué es lo que te gusta? Mamarón Mamarón Todos los días Mamarón Y carnaval Mamarón Y carnavalo con limón Mamarón Oye, ñato, ¿qué más te gusta? Una muchacha bien bonita Dentro de la playa vemos Cuando yo llegue a mi casa Que tenga lindo lo que la vemos Oye, ñato, ¿me invitas a lo que sabemos? Horta, lobo Que no me quedó Eso no puede ser Nunca yo comparto una mujer Oye, ñato, ¿y por qué mamas tanto? Yo tengo ron, hombre Aunque el ron mató a mi padre Y yo tengo que acabar con el ron Mamarón Mamarón Todos los días Mamarón El carnaval Mamarón Mamarón Tengo yo un limón Mamarón 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 Víctor Si vieron lo que estoy pensando, si vieron lo que estoy pensando Ajáñate y sé lo que pienses Que no me gusta el drama, que no me gusta el drama, que no me gusta el drama Oye, ñazo rojo, y sé lo que te gusta Mamarrón Chupa, chupa Mamarrón Todos los días Mamarrón Sin carnaval Mamarrón La cuello con limón Mamarrón Víctor Oye, ñazo, ¿y qué más te gusta? Una muchacha muy bonita Tenta que en la playa vemos Cuando yo llegue a mi casa Que tenga lindo lo que llamemos Oye, ñazo, ¿me invitas a lo que sabemos? Horta, loco Él nos dice no Eso no puede ser Nunca yo comparto una mujer Oye, ñazo, ¿y con qué mamas tanto ron, hombre? Aunque el ron mató a mi padre Y yo tengo que acabar con el ron Mamarrón Mamarrón Todos los días Mamarrón En carnaval Mamarrón Mamarrón Calcaño con limón Mamarrón En la corralea Mamarrón En el marmando Mamarrón Pelea de gallo Mamarrón Con el burro mollo Mamarrón En la pasalla de flores En la pasalla de flores En la pasalla de flores De la noche buena y víspera el año nuevo En el carnaval es cuando gozo más De la noche buena y víspera el año nuevo En los carnavales cuando gozo más Porque en esta fiesta es cuando más veo Es cuando más bailo con toda libertad Viva, 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 viva el carnaval Traigo con la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Traigo con la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Con cipetre blanco que vino de Valledupar ¡A cantarle! ¡A cantarle, a cantarle con el alma Barranquilla! Viva, 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 viva y va Uno, dos, tres Cintra! ¡Histeria! ¡Ay, mi compa de cimentre vino de Valle de un par! Y le dice a Checo Acosta que des en el carnaval ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! Soy un hombre inteligente, mira que la gente goza En Urubita, Silvestre, en Barranquilla, llego a costa ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! Deje de besar un parecido para mi compadre Silvestre que dice así Esta noche estoy cantando, te lo digo en mi canción Y ahora pido un fuerte aplauso para Silvestre Dango ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! Aunque soy urumitero Aunque soy urumitero quiero que tengan presente Me siento barranquillero por la rupa y por la gente ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! ¡Olé, la voz del lindo el borrachón! Esta noche estoy contento y te la calco de frente Esta noche me emborracho con mi compadre Silvestre Con el ajo, se listo el borracho, nos lo pegamos Con el ajo, se listo el borracho Checo y Silvestre de Angol llegaron a comprar Cernes Checo y Silvestre de Angol llegaron a comprar Cernes Con todo mi corazón, con cariño pa' mi gente Olé la ajo, se listo el borracho, olé la ajo, se listo el borracho Ahora le dedico un verso, se lo canto con placeres Y ahora yo le mando un beso para todas las mujeres Olé la ajo, se listo el borracho, olé la ajo, se listo el borracho Y la mujer de Barranquilla tiene mucho movimiento Cuando muere la cadera pone a los hombres contentos Olé la ajo, se listo el borracho, olé la ajo, se listo el borracho Suavecito, suavecito Estamos sufriendo hace varios años Pero este año vamos a ser campeón Escuche este verso que dice Ahora le dedico un verso en una forma sencilla Y ahora pido un fuerte aplauso para el Junior de Barranquilla Olé la ajo, se listo el borracho, olé la ajo, se listo el borracho, olé la ajo, se listo el borracho ¡Dios te bendiga, Chaco! ¡Dios te bendiga! ¡A lo que vinimos! ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los compañeros! ¡Gracias a los compañeros! ¡En el año nuevo! ¡Y llegó el carnaval! ¡Chupa, chupa! ¡Gracias a los compañeros! Tengo un mico narizón ¡Ese mico se respeta! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡El gran hijo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! ¡Pinko, jopelo! Y el niquito se agacha Pingo o pelo Camina de lado Pingo o pelo Y el niquito se agacha Pingo o pelo 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 Busquen la fiesta, busquen la fiesta, mamarrás de miento Un día yo se fui a baña Yo me fui con la riqueza El niquito se fue atrás Y se puso a hacer moriqueta Un día yo me voy a baña Yo me fui con la riqueza El niquito se fue atrás Y se puso a hacer moriqueta Es muy analista Pingo o pelo Y cuando veo una muchacha Pingo o pelo Ay, se agarra la pita Pingo o pelo Y el niquito se agacha Pingo o pelo Ay, se agarra la pita Pingo o pelo Y el niquito se agacha Pingo o pelo Pingo o pelo Pingo o pelo Arranca, pelá, que llegó la tri con la rumba barranquillera al carnaval ¡Oyelo, barranquilla! Es lo que tiene el carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene el carnaval de Curramba Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Cuando llega el carnaval se oyen a los pelados, las peladas, gritando en un rincón abrazado Es lo que tiene el carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene el carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Pasa la reina de reina, pasa la reina central Pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual Es lo que tiene el carnaval de Curramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene el carnaval de Curramba Cuando enloquece a la hija, con otro rato la mamá, cuando muere Joselito, aunque muy discretamente también echan su grito. ¡Ay, Joselito! ¡Ay, Joselito! ¡Ay, Joselito! ¡Ay, Joselito! Mi marido se murió, pero queda tú para reemplazarlo, dame para la cocina. Es lo que tiene el carnaval de tu rampa. Cuando enloquece a la hija, con otro rato la mamá, con otra barranquillero a la derrumba del carnaval. Es lo que tiene el carnaval de tu rampa. Cuando enloquece a la hija, con otro rato la mamá, con otra barranquilla a la derrumba del carnaval. Y las pobres aporritas pasan la noche y gritando, quítame la mano, no ponga la mano, quítame la mano, no ponga la mano. Es lo que tiene el carnaval de tu rampa. Cuando enloquece a la hija, con otro rato la mamá. Es lo que tiene el carnaval de tu rampa. Cuando enloquece a la hija, con otro rato la mamá. Es lo que tiene el carnaval de tu rampa. Cuando enloquece a la hija. Cuando enloquece a la mamá. Cuando enloquece a la hija. Después del carnaval, la gente de Mequeo se vive enquejando. U, ah, u, ah, u, ah, u, ah. Y en barrio abajo lo bailan bajito. Y si no te abajas, te empujan, te jalan. Te empujan, te jalan. Te empujan, te jalan. Te empujan, te jalan. Y en rebolo, después que muere Joselito, lo meten en un cajón. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo ha... Mira, ahí vienen los muchachos de la nieve. Corre que te pintan de blanco. Te pintan de blanco. Te pintan de blanco. Te pintan de blanco. Te pintan de... Ponte Casco. Ponte Casco. Porque lo que viene, te va a dar por la cabeza. Ponte Casco. La negra parece que no me quiere, o será que me está desconociendo Porque hasta ya saben ver las mujeres, dicen que no lo ven, pero lo están sintiendo Hay mujeres de mi alma, ayayay, no me hagan sufrir más ayayay Porque pierdo la calma, y me mando a matar La negra parece que no me quiere, o será que me está desconociendo Porque hasta ya saben ver las mujeres, dicen que no lo ven, pero lo están sintiendo Hay mujeres de mi alma, ayayay, no me hagan sufrir más ayayay Porque pierdo la calma, y me mando a matar Hay mujeres de mi alma, ayayay, no me hagan sufrir más ayayay Porque pierdo la calma, y me mando a matar Hay mujeres de mi alma, ayayay, no me hagan sufrir más ayayay Porque pierdo la calma, y me mando a matar Hay mujeres de mi alma, ayayay, no me hagan sufrir más ayayay ¡Ay, mi alma, ayayay! 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 La mujer ajena, son tres cosas buenas La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós mariposa, que te guarde el cielo Cómo son las cosas, porque me provocas Cómo son las cosas, porque me provocas Un alojo para ti, un alojo para ti Pongalón para ti, no tenga para ni Pongalón para ti, no tenga para ni La mujer ajena, son tres cosas buenas La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós mariposa, que te guarde el cielo Cómo son las cosas, porque yo te quiero Cómo son las cosas, porque me provocan Pongalón para ti, no tenga para ni 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 La mujer ajena, son tres cosas buenas La mujer ajena, son tres cosas buenas Todo el que la toca, dice que es sabrosa Todo el que la toca, dice que es sabrosa Adiós mariposa, que te guarde el cielo Adiós mariposa, que te guarde el cielo Cómo son las cosas, porque me provocan Cómo son las cosas, porque me provocan Pongalón para ti, un aló para ti Cómo son las cosas, porque me provocan Pongalón para ti Un cauchillo para mí Un cauchillo para mí